Soy Boricua y te saco los tripas, si no te gusta, súmate, brinca, maldita sea, yo quiero un guerra, te escupo en la cara, antes de la pelea, cuando lo damos con los puños, sigo como un bicicleta, te rompo y te rompo, y parto sin canto de pena, fíjate un estilo de un titere, mucha gente no me gusta, pero me dicen que nada, porque le corto y me voy pa bajarla, después para el estado y yo tengo abogados, son como helados dulces, con corazones fríos, si te junten con ellos, te encuentran en el río, te tratan como un pío, ay, que tremendo lío, y la sangre de ellos es finito como un hilo, el muñequito de este hogar no deja los tapullillos, porque te doy golpe y yo caigo en prisión, cuchilla de enojo bajo de televisión, a mí me llama León, a ti te dicen pichón, todas las mujeres en el pueblo me llaman el bichón, en la calle caminando me miran en pantalón, los cantilleros me saludan con un bendición, en el equipo de música se oye reggaetón, ahora sabes que soy monstruo con un canción, y te pego los cuernos y me llamas un cabrón. Chau.